¡Ja, ja, ja! ¡Es hora del plan! ¿Qué sucedió con... ¡Nuestros cuerpos! ¡Oh, no! ¿Hay alguien aquí? ¡Por el fantasma de César! ¡Nusen terroríficos! Espero que no estén aquí. ¡Hey! ¡Un cubo amarillo! ¡Justo lo que precisaba! ¡Je, je! ¡Y perfecto! ¡Uno más a la colección! ¡Hey! ¡Tú! ¿De dónde viene eso? ¡Esas son mis cubos! ¡No eres un mini-plu! ¿Por qué te burlas de mí? ¡No es gracioso! Espero no haberlo ofendido. ¡Oh! ¡Observen esos contenedores de comida! ¿Qué sucede ahí? Debería llenarlo, pero con qué... ¡Ahí está! Solo pondré un poco y... ¿A dónde crees que vas, muchachito? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué limpio! ¡Otro mini! ¡Odio no entonar miedo! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esta habitación? ¡Oh! ¡Acá están! ¡Oh, no! ¡Fuego! ¡Ah! ¡Estás en mi habitación! ¡Oh! ¡Son tan adorables! ¡Je, je, je! ¡Están por todos lados! Ok, solo falta uno, pero... ¿Dónde puede estar? ¡Debo encontrarlo! ¡Te tengo! ¡Te escabulliste! ¡¿Qué anda ahí?! ¡Pero al final te encuentro! ¡Ay! ¡Sí, me asustaste! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Otro bebito más! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué es tan gracioso! ¡Excelente trabajo! ¿Qué debería hacer ahora? ¡Baterías! ¡Están perdidas! ¿Por dónde empiezo a buscar? ¡Mmm! ¡Oh! ¡La primera! ¡Eso fue sencillo! ¡Somos los peores monstruos! ¿Por qué es todo ese ruido? ¡Ya no damos miedo! ¿Por qué el Hombre Rojo nos hizo esto? ¡Abrazo de grupo! Sabía que les agradaría. ¿Qué? ¡El Hombre Rojo nos hizo esto! ¡Ya veo! ¡Ay! ¡Sí, yo lo hice y ahora es tu turno! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¿Volvimos a la normalidad? ¡Finalmente! ¡Es hora de nuestra venganza! ¡Devuélveme eso! ¡Auch! ¡Toma Blue! ¡Sabes qué hacer! ¡Listo para la canción, Red! ¡No! ¡No lo harían! ¡Me han convertido! ¿Qué es esto? ¡Es lo que te mereces! ¡Está llegando! ¿Quién anda ahí? ¡Está llegando! Siento el aroma de alguien. ¡Perfecto! Hay alguien aquí. ¡Oh! No parece haber vida por aquí. ¿Qué? ¿De dónde viene todo ese fuego? ¡Qué extraño! ¡Será mejor que corras! ¡Ah! ¡Qué criatura extraña! ¡Ah! ¡Aléjate! ¡Ya! ¡Rapane! ¿Eh? ¿Dónde fue? ¿Quizás por aquí? ¡Por poco y termina con mi vida! ¿A dónde iré ahora? ¡Qué extraño este lugar! ¡Oh! ¡Mi panza está comenzando a rugir! ¡Oh! ¿Quién es ese? ¡Oh! ¿Por qué no puedo pasar? ¡Ah! ¡Oh! ¡Esperen! ¿Hay alguien riéndose de mí? ¡Ey! ¡Te escucho desde aquí! ¡Detente! ¡Vamos! ¡Para allá! ¡Auch! ¡Eso dolió! ¡Ya lo siento! ¡Soy Mommy! ¡Hola! ¡Yo Green! ¿A dónde vamos? ¡A un lugar seguro! ¡Bueno! ¡Esto será una buena vida! ¡Green! ¡Tú puedes! ¡Ok! ¡Aquí tenemos otros cubos! ¡Hay muchísimos! ¡Puedes hacer equilibrio con ellos! ¿Pero qué es lo que haré con todos estos cubos? ¡Allí está! ¡Pan comido! ¡Hola amigos! ¡Ven aquí! ¡Oh no! ¡Esperen! ¡Ok! ¡Debo encontrar la salida de este lugar! ¡No podrás escapar! ¡De nuestro espacio no te irás! ¡Ey! ¡No se atrevan a tocarla! ¡Pero Green! ¿Yo? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué lo hace? ¡No lo sé! ¡Vámonos! ¡Blue! ¿A dónde vas? ¡Espérame! ¡Salvaste mi vida! ¡Te quiero Green! ¡Y yo a ti! ¡Cielos! ¡Se está acercando! ¡Debo volar como el viento si quiero salvarme! ¡Algo ahí! ¡Esto es mío! ¡Oye! ¡Cierra la puerta! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Gracias! ¡Entra rápido! ¡Oh no! ¡Manten la calma! ¡Y en silencio! ¡Esto puede ser muy peligroso! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Oh cielos! ¡Sígueme! ¡Deprisa! ¡Debemos irnos! ¡Sí! ¡Allá voy! ¡Este lugar es sutilmente escalofriante! ¡No! ¡Está aquí! ¡Oh no! ¡Estamos perdidos! ¡Así nunca podremos escapar de él! ¡Talquila! ¡Podremos hacerlo! ¡Ok! ¡Intentemos! ¡Ay no! ¡Ah! ¡Hay muchísimos! ¡Cuidado atrás! ¡Ja ja 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 ja! ¡Será mejor que corran! ¡Ah! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡El barrio está cayéndose a pedazos! ¡No te detengas! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Oh no! ¡No puedo moverme! ¡Vamos! ¡Ayudaré! ¡No tienen escape! ¡Ja ja! ¡Rápido salgamos de aquí! ¡Ven aquí amarillito! ¡Mamá mía! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Me salvaste! ¡Eres el mejor player que conocí! ¡Oh! ¡Ja ja ja! ¡Gracias por el halago! ¡De nada! ¡Espera! ¡Eso es un... ¡Oh no! ¡No hay salita! ¡No te preocupes! ¡La llave está justo aquí! ¡Ah! ¡¿Qué? ¡Oh no! ¡Ah! ¡Toma esto! ¡Vaya! ¡Casi morimos! ¡Ah! ¡Aquí está la llave! ¡La encontramos! ¡Viva nuestro gran equipo! ¿Qué esperas? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Y... ¡Aquí estamos! ¡Wow! ¡Mira este lugar! ¡Luce genial! ¡Ten cuidado! ¡Es figur! ¡Estás ciego! ¡Shh! ¡Trata de no hacer ningún ruido! ¡Ya casi lo tenemos! ¡Ven! ¡Tenemos que ser cautelosos! ¡No me pierdas el rastro! ¡Ah! ¡Ah! ¿De seguro crees que no nos encontrará? ¡Ah! ¿Qué es todo este ruido? ¡Es... ¡Es enorme! ¡Este libro puede salvarnos! ¡Ah! ¡Ah! ¿Eh? ¿Qué fue eso? ¡Detengo! ¡Ja ja ja! ¡Ah! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Tenemos que ser más cuidadosos esta vez! ¡Vamos! ¡En este lugar hay demasiados libros como para distraerlo! ¡De verdad que sí! ¡Wow! ¡No dejo de ver que este lugar es enorme! ¿Y eso? Parece un gran candado, pero... ¿Será esta la única salida? ¿Qué hacemos ahora? ¡Ah! ¡Déjame pensar! ¡Ah! ¡Se me ocurrió algo! ¡Espera! ¡¿A dónde vas?! ¡Regresa! ¡Vas a conseguir que te maten! ¡Todavía estás aquí! ¡Ja ja ja! ¡No vienes atrás! ¡No vienes atrás! ¡Lo tengo! ¡Vamos, Player! ¡Tú puedes con esto! ¡Lo tengo! ¡Tengo los números de la combinación! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Ah! ¿Qué? ¡No! ¡Player! ¡No! 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 ¡¿A dónde te la llevas?! ¿Qué hiciste, maldito? ¡Tengo que hacer sustancio! ¡Player! ¿Estás aquí? ¡Ambos lo hicimos! ¡Ja ja ja ja! ¡Lo logramos juntos! ¡Es el mejor compañero de equipo que he tenido! ¡Oh no! ¡Está justo detrás de ti! ¿Qué estás? ¡Aaah! Pink, ¿estás bien? Creo que tengo hambre. ¡Mucha hambre! ¿Podrías darme algo para comer? ¡Por supuesto que sí! ¡Te traeré algo de la máquina de comida ahora mismo! ¡Ja ja ja ja! ¡Así funciona! ¡A ver! ¡Mmm! ¡Huelo algo delicioso! ¡Yo lo tendré primero que los demás! ¡Oh! ¡Estoy viendo verde del hambre que tengo! ¡Deprisa, Blue! ¡Lo tengo entre mis manos! ¡No! ¡Eres tan dulce! ¡Ok! ¡Dámelo de una vez! ¡Alguien tiene mi snack favorito! ¡Ah! ¡Despuélvame a eso! ¡Ja ja ja! ¡Nom nom 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 nom! ¡Oh! ¡Pagarás por eso! ¡Ja ja ja ja! ¡Sí, sí! ¡Cómo digas! ¡No puedo creerlo! ¡Ahora tendré más hambre de lo normal! Encontraré algo para ti, ¿está bien? ¡Gracias, Blue! Déjame ver qué encuentro. ¡Oh! Si yo fuera comida, ¿dónde me esconderían? ¿Algo por aquí? ¡Oh! ¡Por aquí! ¡Pero qué haces! ¡Oh! ¡Vacío de contenido! ¡Buscaré en otro lugar! ¡Oh! ¿Qué le pasa? ¡Toc, toc! ¿Eh? ¡Oh! ¡Sabía que algo se escondía acá! ¡Ja ja ja! ¡Eso es mío! ¡Esa voz! ¡Ja ja! ¡Que vuelva mis manos! ¡Dios pasa más! ¡Vamos, camarada! ¡Debes compartir! ¡Adiós! ¡Vuelve aquí! ¡Eso fue raro! ¿Qué experimento debería crear hoy? ¡No! ¡Ten más cuidado! ¡Oops! ¡Lo siento! ¡Ay! ¿Qué pasa con ustedes? ¡Oh! ¡Creo que ya lo perdí! ¿Se acerca? ¡Oh! ¡Creo que encontré una salida perfecta! ¡Ja ja ja! ¡Sorpresa! ¡Ja ja ja! ¡No puede ser! ¡Justo como lo planeé! ¡Adiósito! ¡Oh no! ¡Ja ja ja! ¡Criatura tonta! ¡Adiósito! ¡Adiósito! ¡Oh no! ¡Adiósito! ¡Creo que Pink estará muy decepcionada! ¡Esto es un milagro del destino! ¡Muero de hambre! ¡Pink! ¡Te traje el paraíso! ¡Jay! ¿Todo está para nosotros? ¡Está delicioso! ¡Gracias, querido! ¡Lo que sea por ti! ¡Eso luce delicioso! ¿Quieres un poco? ¡Sí! ¡Por favor! ¡Solo un poco! ¡Voy a ganar! ¡Ja ja ja! ¡Este lugar está de lujo! ¡Lleno de colores! ¡Me pregunto cuántos cubos podré encontrar! ¡Auch! ¿De quién es ese cubo? ¡Ja ja ja! ¡Me pregunto quién lo tiró! ¿Qué fue eso? ¡No importa! ¡Está sosteniendo uno de mis cubos! ¿Y si sonido de nuevo? ¡Santo cielo! ¡Es Blue! ¿Por qué escapa de mí? ¡Estos enormes cubos me protegerán! ¡No me hagas daño, por favor! ¡Blue solo quiere jugar! ¿Qué puedo hacer? ¡Solo quiero que le eches un vistazo a esto, amigo! ¡Oh! ¡Son imágenes de él! ¡Míralo contento con sus cubos! ¡Oh, no! ¡Ese rufián! ¡Pobre Blue! ¡Tengo que hacer algo! ¡Bien! ¡Hola, amigo! ¡Estoy listo para la acción! ¿Quieres jugar con los cubos? ¡Mis manos nacieron para este trabajo! ¿Estás viendo esto? ¡Oh, vaya! ¡Parece que nos faltan algunos! ¡Mira! ¡Allí están! ¡Cierto! ¡Eres bastante bueno en esto! ¿Quieres intentarlo? ¡Blue también quiere jugar! ¡Pongamos los cubos que faltan! ¡Blue tiene hambre de sangre! ¿Qué pasa, amigo? ¡Blue está cansado de jugar tonterías! ¡Espera! ¡Hice algo mal! ¡Pensé que estábamos jugando, amigo! ¡Ups! ¡Blue está cansado de jugar! ¡No puedo resistirme a estos cubos! ¡Vaya! ¡Eso estuvo cerca! ¡Intenta atramarme! ¡Esto sí que es divertido! ¡Más cubos para la colección! ¿Dónde está ese chico? ¡Cubos celestes! ¡Oh, player! ¿Dónde te escondes? ¿Se ha ido? ¡Sigo encontrando cubos! ¡Este lugar es increíble! ¡Ahí está! ¡Me encontró! ¡Esto lo quisiera! ¿Dónde se fueron las luces? ¡Quítamelo! ¡Bueno! ¡Eso funcionó perfectamente! ¡Ahora! ¿Dónde estaba? ¡Oh, claro! ¡La colección de cubos está... ¡incompleta! ¡Oh, no! ¡Falta uno! ¿Dónde podría estar? ¡Eureka! ¡Será mejor que me apresure! ¡Finalmente mío! ¡Wow! ¿Qué fue eso? ¡Eso es todo! ¡Baja ahora mismo! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! 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 ¡Mi trabajo aquí ha terminado! ¡Por favor! ¡Solo estaba tratando de ayudar! ¡No me lastimes! ¡Has cogido todos los cubos! ¡Buen trabajo, amigo! ¡Sí, supongo! ¡Abróchate los cinturones, Player! ¡El vuelo despegará ahora! ¡Hey! ¡Mira por allí! ¡Qué increíble máscara! ¡Me pregunto cómo me quedará! ¡Oh, no creo que sea una buena idea que la toquemos! ¡Vamos! ¡Solo quiero ver cómo se vería en mí! ¡No, no! ¡Es muy arriesgado! ¡Mejor la moveré a un lugar al que no llegues! ¡Hey! ¡Estaba a punto de agarrarla! ¡No! ¡No, Player! ¡Mejor prevenir que curar! ¡Por favor, Hagi! ¡Es una máscara inofensiva! ¡Busquemos algo más entretenido! ¡Oh, lo tengo! ¡Espera aquí! ¡Verás la sorpresa que traigo! ¡Bien! ¡Si insistes! ¡Ojalá sea algo bueno! ¡Tengo esperanzas! ¡Oh, de verdad te encantará! ¡Espera unos segundos aquí y ya verás! ¡Siempre tan tierno! ¡Ah! ¿Pero cómo llegó? Bueno, no hay moros en la costa, así que... ¿Estás listo para la más deliciosa bandeja de... ¡Oh, no! ¡Player, ¿por qué? ¡Eggie! ¿Acaso no luzcó super cool? ¡Player, quítatela ahora! ¡Ay, ¿por qué exageras por una máscara? ¡Oh, no! ¡Player, te encuentras bien! ¡No me toques! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Está pasando! ¡Oh, no! ¡Está pasando! ¡Ahora verás mi faceta oscura! ¡Player, no te reconozco! ¿Qué sucede? ¡Fuelve aquí! ¡Debo huir de aquí! ¡Atento al camino, gigante! ¡Detente, Player! ¡Fue suficiente! ¡Oh, ok! ¡Al fin sano y salvo en este lugar! ¡Esto no será todo fácil para ti, Haki! ¡No! ¡Mira lo que hiciste! ¡Ahora estoy atorado aquí! ¡Facilitas tanto mi trabajo, Haki! ¡No, no, 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 no! ¡Alto! ¡Te arrepentirás de esto! ¿Qué es todo ese ruido? ¡Oh, no! ¡Haki! ¿Qué está sucediendo? ¡Player! ¿Qué estás haciendo? ¡Quítate esa máscara! ¡Ahora! ¿Quién prendió la luz? ¡Y si hasta siempre! ¡Detendré esto por ti, amigo! ¡No soy lo suficientemente fuerte! ¡Haki! ¡No es tu culpa, Kishina! ¡Adiós! Espero no sea demasiado tarde para... ¿Te encuentras bien? ¡Sí, creo que sí! ¡Tuve tanto miedo de no volver a verte! ¡Estamos juntos de nuevo! Bueno, creo que aprendí una lección. Tomaré distancia de esa máscara. ¡Gracias, Haki! ¡Gracias, Kishina! ¡Y gracias a ustedes, amigos! ¡Oh, eres tan tierno, peludín! ¡Hey! ¡Solo bromeaba! ¡Oye, ¿por qué los ladridos? ¡Wow! ¡Hey, Player! ¡No me esperaban, ¿cierto? ¡Cielos! ¡Aquí es tu! ¡No escaparán de mí! ¡Esto otra vez! ¡Vamos, puerta carga rápido! ¡Se acerca, Player! ¡Esto será muy divertido! ¡Venga, Rami! ¡No! ¡Vuelve, amigo! ¡Esta puerta loca! ¡Suficiente, mami! ¿Lista la puerta? ¡Aquí vamos! ¡Está abierta! ¡Cuidado! ¡¿Cómo te atreves a tocarme?! ¡No vuelvas a tocarlo! ¡Vamos, amigo! ¡Entra! Así que... ¡Quieren jugar con fuego, eh! ¡Esto recién empieza! ¡Oh! ¡Déjame! ¡No! ¡Me atoré! ¡Ayúdenme! ¡Muy bien! ¡Haz el momento perfecto para la acción! ¡Hazlo, Player! ¡Hasta nunca, baby! ¡No! ¡Player! ¡No escuches a ese perro tonto! ¡No! ¡No puedo ver! ¡Esto es terrible! ¡Pero deberíamos hacerlo! Así es, Player. Bueno, al menos nosotros estamos bien, ¿verdad? ¡Pero eso, Player! ¡Una vez más! ¡Gracias, Player! ¡No, no, no! ¡Vaya por allí, amigo! ¡Linda! ¡Algo anda mal! ¡Oh! ¡Mami! ¿Qué es lo que te han hecho? ¡Ellos lo hicieron! ¡Rufianes! ¡Recordio, Lina! ¡Qué le hicieron a mi esposa! ¡Cómo se atreven! ¡Auch! ¡Y tú, perro tonto, te voy a... ¡No te atrevas a tocarlo! ¡Será mejor que te vayas! ¡Mira lo que hiciste! ¡Mi brazo está atorado! ¿Podrían... ¡Por favor! ¡Mira quién se arrepiente ahora! ¡Pala, palanca, Player! ¡Cóndigas! ¡Detéla! ¡Prometo cambiar! ¡Creo que nunca me acostumbraré a esto! ¡No me vengaré a ello! ¡Mira! ¡Primero pasarás por mi estómago! ¡Gracias, Player! ¡Ese fue un gran susto, ¿verdad? ¡Es cierto! ¡Pero ya pasó! ¡Y estamos a salvo ahora! ¡¿Qué haces?! ¡Cuidado con... ¡Player! ¡Ultra parte! ¿Qué sucede? ¡Prayer! ¡No te llevarás a mi amigo! ¡Auch! ¡Auch! ¡Gracias, pero... ¡Cuidado! ¡Déjame llevarte! ¡Los odio! ¡Qué agotador! ¡Ven aquí! ¿Aún no sientes mis pasos detrás de ti? ¡Yu-hu! ¡Voltea! ¡Ay, no! ¿Tú de nuevo? ¿No quieres jugar un poco conmigo? ¡No, gracias! ¡Aún no quiero morir! ¿No tienes algo mejor que hacer? ¡Vamos, vamos! ¿No te das cuenta de que solo quiero jugar contigo? ¡Vamos! ¡Solo un momento! ¡Alésate de mí, criatura extraña! ¡Santo cielo! ¡Estos serán mis últimos segundos si alguien no me rescata! ¡Oh! ¡Oh! ¡Player! ¿Tú puedes ayudarme? ¡Ajé esa palanca por mí! ¡Por favor! Oh, sí, lo haría, pero... ¡Puedes escapar! ¡Pero no esconderte de mí! ¡Wow! ¿Por qué insistes tanto en atraparme? ¡Me estás perturbando! ¿Perturbarte? ¡Aún no has visto nada! ¡Quieres conocer mi lado! ¡Súbete a la carena! ¡Te ayudo! ¡Si tú me ayudas, Momo! ¡Pero apresúrate! ¡Pero apresúrate! ¡Al fin! ¡Gracias, Player! ¡Aún me tiene prisionera! ¡Eso es! Ahora, ¿qué necesitas? ¿Crees que puedes huir así como sin nada? ¡Tente ahí, Flor Maldita! ¡Ya verás cuando...! ¡¿Eh?! ¡Por favor, no me lastime! ¡Por qué mejor no te metes con alguien de tu altura! ¡Lo hice de nuevo! ¡No me digas! ¡Si se meten con mis amigos, se meten con Mami también! ¡No! 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 ¡Finalmente! ¡Se acabó! ¡Gracias, Mami! ¡No volverá a molestarte! ¡Aún estoy un poco asustado! Querida, ¿dónde te encuentras ahora? ¡Mami! ¿Eh? ¡Allí está mi familia! ¡Te buscamos por todas partes! ¡Qué felicidad verte de nuevo! ¡Te extrañamos! ¡Es ese! ¡Oh, hola, amigos! ¡No te dije que te alejaras de mi esposa! ¡Cariño, detente! ¡No! ¡Te metiste con la persona equivocada! ¡Oye, detente! ¡Basta, Daddy! ¡Él ha salvado mi vida! ¡No se merece un maltrato! ¡Es un buen chico! ¡Así es! ¿No es así? ¿De verdad salvaste a mi esposa? ¡Así es! ¡Qué vuelvo! ¡Oh, gracias, entonces! ¡Por eso! ¿Por qué siempre me suceden las mayores tragedias a mí? ¡Ah! ¡Estoy cansada! ¡Oh! ¡No puedo más! ¡Oh! ¿Yo te diste por vencida? ¡Ánimo! ¡Aunque no creo que puedas liberarte tan fácil! ¡Layer! ¿Por qué me haces esto? ¡No, no, no! ¡Esta vez no es mi culpa! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Si me liberas, haré lo que tú quieras! ¿Qué te parece? Hmm... ¡Déjame pensar! Ok, podría estar bien. ¡Oh, perfecto! ¡Seremos un gran equipo! ¡Nope! ¡Oh! ¡Oh! ¡Odio tus callos de humo! ¡Señonara, mami! ¿Eh? ¡Oh! ¡Estamos aquí en Adelman! ¡Esto ya se volvió un clásico! ¡Te ves mejor con la cabeza decapitada! ¡Hola, hola! ¡La comida está lista! ¡Hola, Player! ¡Hola, Petit! ¡Gracias! ¡Adiós, cabecita, mami! ¿Nos vamos, amigos? ¿Se puede saber qué es lo que has hecho con mi esposa, hombrecito amarillo del mal? ¡Pagarás por esto! ¡No te tengo miedo, anciano! ¡Ven y búscame si quieres más! ¿Crees que puedes conmigo? ¡No esperaba ese golpe! ¡Mi sombrero! ¡Que me parte un rayo! ¡Está atascado! ¡Adiósito! ¡Pagarás por esto, Player! ¡Sí, sí! ¡Quizá en otra vida! ¡Aquí está el postre! ¡Un menú completo! ¡Ahora sí, Tiramizu! ¡Qué divertido! ¿Eh? ¡Oh, por favor, Player! ¡No me lastimes! ¡Oh, amigo! ¡No temas! ¡No voy a...! ¡¿Y quién te crees?! ¡Yo no le temo a nada! ¡Y ya! ¡Toma esto! ¡Alto ahí! ¡No te creas tan listo! ¡¿Quién ríe ahora?! ¡Parece que te quedaste sin risas! ¡Auch! ¡Mis orejas están atrapadas! ¡El que ríe al último ríe mejor! ¡Estoy frito! ¡Estará tan contenta! ¡Bueno, esto guardaré para cuando tenga apetito! ¡Te lo merecías, Panso! ¡Ok, amigos! ¡Eso fue todo por hoy! ¡Tú no te crees con todos los demás! ¡No, amigo! ¡Tú no deberías estar aquí! ¡Vete a casa ahora! ¡Ok! ¡Me iré! ¡Este perro entrometido! ¿Acaso alguien estuvo aquí y aún no lo devoré? ¡No me lo escondas! ¡Puedo olerlo! ¡No sé de qué estás hablando! ¡No estás mintiendo! ¡Suficiente! ¡No te tengas miedo! ¡Para qué! ¡Ay, no! ¡En la cara, no! ¡No te comeré, amigo! ¿Por qué piensas eso? ¡Sólo quería agradecerte por el delicioso marcar que me diste! ¡Es un placer! ¡Oh, no! ¡No puedo sacarme esto de encima! ¡Por favor, mami! ¡Ayúdame! ¿Acaso ese es mi bebé pidiendo ayuda? ¿Dónde estás, querido? ¡Apenas puedo escucharte! ¿Qué? ¡Suena como si estuvieran aprietos! ¡Oh, no! ¡La máquina destribadora! ¡Allí por! ¡Mami! ¡Por favor! ¡Oh, mi bebé! ¡No te preocupes! ¡Mami está aquí! ¡Veremos qué podemos hacer! ¡Mami! ¡Oh! ¡Hola, amigos! ¡No es lo que parece! ¡Oh, por favor! ¡Ten piedad! ¡Es mi bebé! ¡Ya está atrapado! ¡Oh, tranquila! ¡No busco dañarlos! ¡Aguerden! ¡Yo los ayudaré! ¡Bebé! ¡Ahora, estoy libre! ¡Ahora! ¿En dónde estaba? ¡Vamos! ¡Acabo de darles una mano! ¡No me interesa! ¡Player! ¿Dónde está el cadáver? ¡Aquí tengo algo! ¡Mami! ¡Me está llevando! ¡Te metiste con la persona equivocada! ¡No! ¡Bibi! ¡Oh, ¿qué? ¡Oh, no! ¡Mi bebé! ¡Aguanta, hijo! ¡Aguanta! ¡Ah! ¡Auch! ¡Casi me rompo un hueso! ¡Oh, no! ¡Al rescate! ¡Si no la retengo, puede que se lo coma entero! ¡Toma esto! ¡No, pero que no es cierto! ¡Pensé que te perdía! ¡Y tú! ¡Espera! ¡Solo trataba de ayudar! ¡Todo esto es tu culpa! ¡No, Mami! ¡Él me salvó la vida! ¿Es cierto? ¡Perdón por todo esto! ¡Salvaste a nuestra familia! ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¡Nunca te he hecho nada! ¿Cuántas mentiras dirás hoy? ¡Ya he perdido la cuenta! ¡Esto es injusto! ¡Me estás subordinando a tu poder! ¿Lo ves? ¡Ahora sabes cómo se siente estar en mi lugar! Pero... ¡Vayamos a la parte más interesante! ¡Estás loca, Mami! ¡Sécame de aquí! ¡Sí, cómo no! ¡Te lo suplico! ¡Ten piedad! ¡Cuánto drama! ¿Feliz ahora? ¡Oh! Bueno, gracias. ¡Phew! Muy fácil de manipular, por cierto. ¿Qué? ¡Así que quieres jugar sucio, eh! ¡No! ¡Solo bromeaba! ¡De verdad estás loca, Mami! ¡Así aprenderás que no debes jugar conmigo! ¿Qué tenemos aquí? ¡Huele muy bien! ¿Pero qué? ¡Oh! ¡No! ¡Haga aquí! ¡No! ¡Lo aprendiste! ¡Oh! ¡Aléjate! ¡Player, ayúdame! ¡Ok! ¡Sé que tenemos que hacer! ¡Por favor! ¡No dejéseme! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Ahora puedo bajar la palanca! ¡Bien! ¡Soy libre! ¡Bien! ¡Te bloque ahí! ¿Qué? ¡De verdad me ayudaste! ¡Y ahora me lastimarás! ¡Ay! ¡Por favor, no! Entonces, ¿no verás nada? ¡Tranquila! ¿Podemos hacer las paces? ¡Sí! ¡Podemos hacerlo si tú quieres! ¡Ese es el espíritu! ¡Gracias, Mami! ¿Quién es? ¡Eh! ¡Papá! ¡Cariño! ¿Cómo que papá? ¡Hola, Mr. Loblex! ¿Puedo agarrarlo? ¡Es muy tierno! ¡Tú eres igual que...! ¡De verdad piensa que soy él! Bueno, que comience el juego... No hay nada más gratificante para mi alma que ser la razón de una sonrisa de niño. De ser la chispa que enciende todas las esperanzas y los sueños. Le debemos todo a nuestros niños. Esta compañía y sus juguetes no serán nada sin ellos. Es por eso que para mí es de un placer enorme como fundador de Playtime... ...anunciar... ...Playcare, nuestro propio orfanato. Un niño nunca debería dejar de ser amado. Nunca dejar de darle una mano cuando vean a un monstruo en su closet. ¡Esperamos que Playcare traiga felicidad, inspiración y sonrisas a todos los niños que entren a estas puertas! ¿Qué son todas estas fotografías? ¿Eh? ¡Wow! ¿Cómo llegaste ahí? ¡Player no! ¡Aléjate de esa máscara! ¡A uno! ¿Qué sí? Pero... ¡Ok! ¡Confiaré en ti! ¡No! 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 ¡No!